El cemento es el material de construcción más utilizado en el mundo, aporta propiedades útiles y deseables, tales como, resistencia a la compresión, el material de construcción con la mayor resistencia por costo unitario, durabilidad y estética para una diversidad de aplicaciones de construcción. Pero ¿alguna vez te has preguntado cómo es la fabricación de este importante material de construcción? Nos adentramos a una de las mayores fábricas productoras de cemento para ver su proceso de elaboración. Para la obtención de la materia prima se explotan canteras mediante voladuras controladas en el caso de materiales duros como calizas y pizarras, mientras que en el caso de materiales blandos, arcillas y margas, se utilizan excavadoras para su extracción. Una vez extraído y clasificado el material, se procede a su trituración hasta obtener una granulometría adecuada para el producto de molienda y se traslada a la fábrica mediante cintas transportadoras o camiones para su almacenamiento en el parque de prehomogeneización. El material triturado se almacena en capas uniformes para ser posteriormente seleccionadas de forma controlada. La prehomogeneización permite preparar la dosificación adecuada de los distintos componentes reduciendo su variabilidad. Estos materiales se muelen para reducir su tamaño y favorecer así su cocción en el horno. En el molino vertical se tritura el material a través de la presión que ejercen sus rodillos sobre una mesa giratoria. A partir de ahí, la materia prima, harina o crudo, se almacena en un silo para incrementar la uniformidad de la mezcla. La alimentación al horno se realiza a través del precalentador de ciclones que calienta la materia prima para facilitar su cocción. A medida que la harina va avanzando en el interior del horno la temperatura va aumentando hasta alcanzar los 1500 grados Celsius, produciéndose entonces las complejas reacciones químicas que dan lugar al clinker. Para alcanzar las temperaturas necesarias para la cocción de las materias primas y la producción de clinker, el horno cuenta con una llama principal que arde a 2000 grados Celsius. A la salida del horno, el clinker se introduce en el enfriador, que inyecta aire frío del exterior para reducir su temperatura de los 1400 grados Celsius a los 100 grados Celsius. El aire caliente generado en este dispositivo se introduce nuevamente en el horno para favorecer la combustión, mejorando así la eficiencia energética del proceso. El clinker se mezcla con yeso y adiciones dentro de un molino de cemento. Los molinos pueden ser de rodillos y de bolas. Este último consiste en un gran tubo que rota sobre sí mismo y que contiene bolas de acero en su interior. Gracias a la rotación del molino, las bolas colisionan entre sí, triturando el clinker y las adiciones hasta lograr un polvo fino y homogéneo, el cemento. El cemento se almacena en silos, separados según sus clases. El cemento se ensaca o se descarga en un camión cisterna para su transporte por carretera o ferrocarril. Los camiones se encargan de llevar el cargamento a sus respectivos sitios de descarga. Esto sería todo sobre la elaboración del cemento, si te ha gustado el video deja tu like y suscríbete si aún no lo has hecho, me ayudarías muchísimo para seguir creciendo. ¡Gracias! ¡Gracias!